En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo transfigurado nos contagia de su resplandor, de su gloria, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube lo cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo, muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. La visión anticipada del cielo, de la cual son testigos en este día Pedro, Santiago y Juan, es un privilegio que los quiere ayudar a confirmarlos en la confianza de las promesas de Jesús. La gloria definitiva, que vendrá luego de la resurrección de la muerte, tendrá una recompensa que no se acabe en el cielo. El aspecto de Cristo glorioso que contemplan aquel día en el monte Tabor, es una visión que nos quiere animar a nosotros. Desde ya, acercarnos a Jesús resplandeciente para que en Él blanqueemos toda oscuridad. En Él se purifique toda situación turbia, en Él resplandezca el gozo definitivo que nos dé fuerza para enfrentar las tristezas y dificultades de cada día. Que la transfiguración del Señor nos recuerde a cada uno la meta a la que estamos llamados. Nuestra patria definitiva está en el cielo. Por eso, desde ya, le pedimos al Padre que venga a nosotros su reino. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por medio de Cristo, el transfigurado, nos renueve e ilumine a todos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.